Si usted fuera presidente de vuelta, cosa que no va a hacer por disposición suya y porque, bueno, en la elección pasada la gente no lo votó. No, pero me podrían votar esta vez, ¿no? No me condene a... No, porque usted dijo que no va a ser un candidato. Ah, porque no lo votaron. O lo está repensando. Otra vez me votaron, otra vez me votó, otra vez me votó, otra vez me votó. Mi abuelo fue candidato siete veces. ¿Lo está repensando? Jorge Valle fue cinco veces. No, no le voy a dar esa primicia acá. ¿Por qué no? Ah, porque entonces se saltan los tapones de... Pero perdóneme, ¿hay una hendija abierta de la ventana? No, no, no. Yo creo que hay que continuar mejorando. Por ejemplo, el plan asistencial, el dar dinero, es un salvavidas, es una ortopedia, pero no puedo dar para siempre. Tengo que decir, usted que recibe tanto, bueno, va a tener que estar lo más cerca de su casa, ir a ayudar a la escuela, ir a ayudar a la policlínica, ir a ayudar en la intendencia. ¿Por qué? Porque lo queremos contribuyendo con el dinero que le damos todo a que se viva mejor. Obra social, que esté mejor, más limpia la plaza, que se cuide niños en la plaza, que se ayude a cocinar en la escuela, que se haga algo en el hospital o en la policlínica. Primera cosa. Segundo, podría avanzarse y decir, bueno, ¿sabe qué? Nosotros le estamos pagando a usted 3.000 pesos, supongamos, ¿no? Esos 3.000 pesos no se los vamos a pagar más. Va a ser el subsidio que le vamos a dar a la persona que lo tome como trabajador para que no pague leyes sociales. O sea, el que toma a ese trabajador, toma a un trabajador que le cuesta menos, se cumple con el BPS, pero la persona se inserta. Fíjese que cuando se hizo la estadística de las personas que le habían ofrecido trabajo, estando en estas condiciones, el 7% solamente dijo que quería trabajar. Entonces, para mí, el instalar en la sociedad como un coto cerrado esa categoría social del dependiente, ojo, no digo que no haya que ayudar, hay que ayudar. Nosotros bajamos la pobreza del 12 al 6% en el gobierno del Partido Nacional. Del 12 al 6%, ¿cierto? Y construimos muchísimas viviendas. Pero lo que me parece tremendo es que eso quede como enquistado. ¿Por qué? No solamente porque el valor trabajo es el que tenemos que tratar de fomentar, sino porque además esa persona muy probablemente arregla cañerías o electricidad en negro. O va a las cosechas de, en la época de la vendimia, por ejemplo, en Canelones, Norte de Montevideo. Sí, pero negro. Vengo a trabajar, pero es negro porque quiero cobrar las dos cosas. Entonces, usted está perturbando el mercado de trabajo. Entonces, eso yo creo que admite mejorarlo. A mí la palabra mejor me encanta, porque no quiere decir que esté mal una cosa, pero puede estar mejor. Entonces, yo creo que se pueden hacer mejor las cosas. Doctor, la del estribo, o dos para el estribo. Son dos estribos, pero se sube por uno solo. Está bien, sí. Vamos a usarlo dos veces, entonces. ¿Sirven para algo las encuestas en estos momentos? ¿Entiende que habría que aprovechar ahora para, por ejemplo, eventualmente regularlas de alguna manera para que no tenga una incidencia importante? No, cuidado con regular. Usted está medio peligroso. No, no, se lo pregunto. ¿Cómo regular una actividad libre, totalmente libre? No cree que incidencia. No le ponga manteca en el hocico al perro, porque acá le regulan, le quieren regular el informativo, pero mañana le regulan la encuesta. No puede dar menos de tanto a fulano. Las encuestas, primero, son un fenómeno, son un fenómeno. Son un dato científico de la estadística. Y en la medida en que la muestra, ahí empieza la encuesta, esté bien hecha, yo en mil casos, mil doscientos casos, los tengo hechos de tal manera que lo que responda en mil doscientos, lo extrapolo y me da muy cercano a lo que piensa el país. Es decir, ese es el tesoro del encuestador, ¿no? El sordo, equipo, Bottinelli, el otro, tienen bajo siete llaves su muestra, porque es el tesoro. De ahí se extrapola y se dice, hay una tendencia, Partido Nacional, Partido Colorado, fulanito, menganito, menganita. Primera cosa. Entonces, lo primero es ver cuándo se hizo la encuesta, cuánto es la muestra, es bastante grande, qué método, porque el telefónico es mucho más falso, es menos eficaz que el mano a mano. Cuando va el tipo, ¿no es cierto? No sé si alguna vez le tocó, a mí me tocó una vez. Y yo estaba encantado porque creía que con una respuesta iba a cambiar, que soy uno en mil. Es decir, cuando usted mira todas esas variables científicas, ¿qué es lo primero que hay que leer antes de leer y darle mayor o menor importancia al resultado? Es una actividad libre. Ahora, ¿qué problema tienen los encuestadores con nosotros? Y nosotros con ellos. A todo el mundo le gusta salir mejor en la encuesta que salir mal, obvio. Es una cuestión humana. Mientras no hay elecciones, no hay manera de probarla. Pero las encuestas políticas son las únicas que tienen prueba del 9. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de votar y si usted, fulano de tal encuesta, o sea, en Company, dijo una cosa y salió la otra, nadie más le compra una encuesta. Y no viven de las encuestas políticas, viven de las encuestas de productos, de todo lo que es el mercado de las encuestas, que es muy interesante. Cualquier que hace un jabón o vende un producto, tira unas líneas para ver cómo va la mano, aparte de las ventas. Entonces, las encuestas hay que tomarlas como un elemento más, como hacíamos antes. Yo pertenezco al mundo feliz en que no había encuesta ni televisión en materia política. ¿Y por qué le llamo feliz? Quizás porque yo era joven. Porque ahí había verdadera acción. Usted tenía que ir a la esquina a convencer a la gente. Y se subía a un cajoncito y dale, y dale, y dale. Y hacía una enorme asamblea. Vino Luis Valle a Paisandú, había 7.000 personas. Va el doctor Herrera a 33. 5.000 personas, había que ir a escuchar. La radio ayudaba y no había encuesta. Entonces era olfato, olfato. Che, vienen bien los blancos. No, los colores son una asamblea grande. Es decir, era una cuestión más artesanal, obviamente. Ahora creo que tenemos un poco la encuestitis. Cuando la realidad es que si a mí la encuesta me da mal, no me tengo que enojar con el encuestador. Tengo que ir a la realidad, trabajar sobre ella para ver si la vez que viene levanto. Es como el termómetro. Termino con el termómetro que es muy gráfico. Si le pone un termómetro en la boca y saca, dice, 41. A la pucha, este tipo tiene fiebre. ¿Qué quiere decir tiene fiebre? Tiene a lo mejor una infección. Tiene una herida infectada. Entonces usted puede hacer dos cosas. O mete el termómetro en agua fría y lo mira y dice, ya está curado o va y le cura la infección. Entonces usted tiene que ir no al termómetro, sino a la base, actuar, para que cuando venga la próxima encuesta diga, vamos, la calle es un fenómeno. Los blancos tienen que actuar un poquitito más. Me quedan 30 segundos. Digo porque las encuestas no le están favoreciendo mucho. ¿Estas? ¿A quién? Al Partido Nacional. Mire, yo cuando empecé en el año 89 tenía el 20% y ganamos. O sea, entregarse por una encuesta cuando faltan tres años para la selección. Ni siquiera el día antes. Por lo menos en el Partido Nacional somos gente muy luchadora. Doctor. Entonces creo que la encuesta es un dato más. Ni encuestitis, ni negarla. Un dato más. Doctor, gracias por acompañarnos. A ustedes. Amigos, hay más. Si nos esperan un par de minutitos, estamos de vuelta con Entraliñas. 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 Gracias.